Gracias por ver el video. Y sin más preámbulo voy a dar inicio a lo que yo preparé, que en realidad es una mezcla de los resultados de un proyecto de investigación que está casi por concluir o no por concluir, yo ya lo quiero cerrar porque un proyecto de investigación podría extenderse al infinito. Y el que estoy abriendo actualmente, que es también parte de una cuestión de continuidad temporal y espacial, que es la historia del conservacionismo. En México, considero que la conservación de la naturaleza no puede comprenderse de manera mucho más profunda si no tenemos claro que este es un proceso de escala global, que inicia con mayor fuerza durante el siglo XIX y aún con mayor profundidad si no lo hacemos de manera comparativa. A mí me gustaría poder comparar muchísimos más países, muchísimas más regiones, pero pues a veces también las limitantes que tenemos como personas, pues no nos permiten hablar ruso, hablar chino, hablar alemán, ¿no? Y estamos limitados en ese sentido. Entonces, pues yo, como no manejo bien ninguna de las distintas lenguas como me gustaría, yo soy muy prudente y estudio simplemente algunos países de América Latina, principalmente habla hispana y habla portugués. Entonces, yo lo que les voy a presentar hoy es cómo pensar la problemática ambiental contemporánea. Yo me formé, soy licenciado en estudios latinoamericanos, maestro en estudios latinoamericanos. Ahí es perfecto. Y luego, por una recomendación de mis maestros, me dijeron, bueno, ya has hecho licenciatura en maestría y maestría en estudios latinoamericanos, ¿por qué no lo haces ahora en mi historia? Y pues, al final me terminaron convenciendo y creo que fue una buena decisión. Y hice mi doctorado en historia, que no me permitió hacer un estudio comparativo, porque en esta facultad la tradición es otra, aunque se podría, pero se circunscriben más a lo nacional. Entonces, es cómo estamos entendiendo hoy la conservación de la naturaleza y cómo en esta cuestión de conservación de la naturaleza o en esta problemática que enfrenta el mundo contemporáneo interactúan distintas áreas del conocimiento. Pero, esto yo quise conectarlo con, considero yo, uno de los personajes más importantes científicos y humanistas del siglo XIX que ha transitado hasta nuestros días, Alexander von Humboldt. Ética ambiental, historia ambiental, las enseñanzas perdidas de Alejandro de Humboldt. El sentido de ética también tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Por eso no quise dejarlo, porque si no tenemos una acción en el presente y una acción política, pues esto nunca va a cambiar, ni vamos a tener mejores condiciones de vida en el planeta, ni para los ciudadanos. Y la parte de historia es como la parte más de reflexión académica, ¿no? Entonces, yo propongo una cuestión política que se basa en una ética ambiental y en una historia ambiental y que están presentes en Alejandro de Humboldt desde ya hace casi 200 años. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Yo extraje solo algunos pequeños párrafos que ustedes revisan la obra de Humboldt. Podrán encontrar estas reflexiones de manera permanente, desde el viaje a las regiones equinoxiales, el ensayo político de la Nueva España, sus viajes por Rusia, por lo que hoy es Venezuela o lo que era la Gran Colombia. Y como ustedes pueden observar en estos párrafos que yo seleccioné, que les digo, las obras de Humboldt están llenas de estas reflexiones y además son reflexiones comparativas, que es lo más interesante desde mi punto de vista que ya abre al debate Alejandro de Humboldt. Entonces, les leo de manera rápida y dice, por una parte, las mutaciones que la destrucción de los bosques, el desmonte de las tierras y el cultivo de anil han producido en los afluentes, de 50 años a esta parte. Entonces, ahí Humboldt ya, si vemos esta reflexión, él introduce la perspectiva temporal, o sea, sabe que la explotación de la naturaleza se da en un periodo temporal y ya sitúa una reflexión que hoy podríamos entender como historia ambiental. De 50 años a esta parte, la explotación de los bosques y la tala de ellos ha generado una serie de problemas que han producido en los afluentes, o sea, en los ríos, de 50 años a esta parte. Por otra, la evaporación del sol y la sequedad de la atmósfera ofrecen motivos muy poderosos que dan razón de la disminución sucesiva del lago de Valencia, es un lago que hoy está en Venezuela. Entonces, ¿cómo la pérdida de la cubierta forestal ya estaba generando impactos visibles sobre algunos ecosistemas? Cuando los hombres destruyen los árboles que cubren las cimas y las faldas de las montañas, bajo cualquier clima, bajo cualquier clima, prepara un tipo de calamidad, prepara a un tiempo dos calamidades a las generaciones futuras. Ahí está el contenido de lo que yo considero que es una ética ambiental ya presente en el examen de Humboldt. Hoy hay muchas más reflexiones que tienen que ver con la cuestión de la protección de los osos panda, de los derechos de los animales, ayer me invitaron a una cuestión de los derechos de los ríos, pero para mí la reflexión, aunque esas son importantes la reflexión, para mí central de una ética ambiental es hacia las futuras generaciones. Y no nada más las futuras generaciones que van a venir, sino las que ya están, los niños, los jóvenes, ustedes. Entonces ahí ya vemos dos contenidos. Primero, una perspectiva histórica, lo que ha venido sucediendo de 50 años a esta parte, y que el desmonte o la pérdida de la cubierta por acciones del ser humano, están preparando un camino, o estaban preparando un camino que hoy estamos experimentando de manera cotidiana y de manera terrible. Humboldt señala que esto es una situación que se presenta en todos los climas. Entonces dice, dos calamidades a las generaciones futuras, la falta de combustible y la sequía. Cuando se aniquilan los bosques con una imprudente precipitación, como lo han hecho los colonos europeos por toda la América, los manantiales se secan repentinamente o al menos se hacen menos abundantes. Y salto a otro párrafo donde dice, de aquí resulta que la destrucción de los bosques, la falta de aguas permanentes y la existencia de torrentes, son tres fenómenos estrechamente ligados entre sí. Se presentan pruebas evidentes de la exactitud de esta sección en países que están situados en hemisferios opuestos, como Lombardía, limitada por los Alpes, y el Bajo Perú en el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Humboldt tenía muy claro, muy claro, desde hace más de 200 años, que los impactos que el ser humano estaba generando en la naturaleza tenían esas consecuencias. En términos generales, desde mi punto de vista, la esencia, si podríamos llamarlo así, de la reflexión conservacionista que hoy tenemos, ya está presente en Humboldt. Y Humboldt no es el primero que lo dice. Humboldt retoma pensadores que vienen del siglo XVI y el siglo XVII. Lo que sí hace Humboldt es presentar el problema de manera comparada. Eso sí es algo innovador en Humboldt. Y eso no podemos negarlo. Humboldt es el primero que utiliza el método comparativo para presentar el problema. El problema de los impactos que el ser humano está generando. Entonces, con Humboldt sí se abre la discusión de lo que yo consideraría las ciencias ambientales comparadas y los problemas que tenemos enfrente por la conservación de los recursos naturales en dos sentidos. Uno histórico y otro político, que es la cuestión de ética ambiental. Humboldt fue el personaje, o uno de los personajes más leídos en todo el mundo durante el siglo XIX. Era un referente. Lo leyó Darwin, lo leyó Hackel o Heckel, al que consideramos como el padre de la ecología moderna. Lo leyeron importantes conservacionistas norteamericanos, como Ruró. Lo leyó Simón Bolívar. Lo leyeron en México, Paino, Ramírez, toda la generación de naturalistas. Lo leyeron españoles que vivían en Cuba y que desarrollaban instituciones como Ramón de la Sagra. Manuel Paino, Miguel Ángel de Quevedo en México. Humboldt influyó en muchísimos, en muchísimos pensadores de la América equinoxial y de las Américas y de otras partes del mundo. Y si nosotros revisamos los textos de todas estas personalidades, podemos encontrar la presencia de Alexander von Humboldt. La primera política en América Latina, enfocada a la cuestión de la conservación forestal, y no nada más de la conservación forestal, sino de la restauración de los bosques, por las significaciones que tenía, fue en 1825, cuando Bolívar, en lo que actualmente es Bolivia, decreta la siembra de un millón de árboles. El problema era serio y ya se percibía desde aquellos años. Ramón de la Sagra, peninsular que vivía en la isla de Cuba, que fundó el jardín botánico en Cuba y toda la cuestión de los avances de la agricultura en aquella isla, también en 1855, y está desarrollando una serie de políticas gubernamentales para apoyar la conservación de los bosques, y no nada más la conservación, sino la restauración. Bueno, Henry David Huró, un conocido ambientalista norteamericano, también en muchas de sus publicaciones está presente Alexander von Humboldt. Y si nosotros seguimos rasterando, por ejemplo, en Brasil, está Sergio Huarque de Holanda, también con sus importantes libros sobre la hacienda y el funcionamiento de la hacienda, está presente Humboldt en ese tipo de reflexiones. Entonces, Humboldt impacta en el pensamiento conservacionista latinoamericano desde el siglo XIX. El caso de Bolívar, como se llama nuestra cátedra, es sin lugar a dudas un hecho importantísimo y que hay que destacar. Bueno, después de esta breve introducción sobre la cuestión de algunos datos para pensar y entender la cuestión de la propuesta conservacionista de Alexander von Humboldt, quiero situarme ya en la cuestión que nos propone la reflexión de esta cátedra, que es la cuestión de la era del antropoceno. Hay una… ¿me regalas agua? Hay una discusión entre distintos expertos sobre cuándo inicia la era del antropoceno. Esta discusión para mí no es tan importante, porque nos desvía de lo central, que es qué vamos a hacer en el presente. Los historiadores y los científicos sociales durante muchos años estuvieron debatiendo cuándo había iniciado y en dónde había iniciado la revolución industrial. Y eso todavía nadie se pone de acuerdo. Unos dicen que empezó en Inglaterra, otros dicen que es China, entonces realmente hay una guerra por apropiarse de este momento de la historia que es la revolución industrial. Y está pasando lo mismo con la idea del antropoceno. La discusión, y parece que todos se están centrando en la discusión, de cuándo inicia. ¿Por qué es tan importante el inicio? Desde mi punto de vista no es tan importante, sino lo que estamos y lo que debemos de pensar es las consecuencias que ya estamos experimentando. Entonces ahí unos dicen que empiezan con la cuestión de las sociedades agrícolas hace miles de años, otros que con la revolución industrial y el consumo de energías fósiles como el carbón y posteriormente el petróleo que después de la Segunda Guerra Mundial y como ya les comenté, no va a haber desde mi punto de vista un acuerdo, que todos tengamos ese consenso y que digamos el antropoceno inicia. Entonces dejemos la discusión y pasemos realmente a pesar y a actuar para resolver los problemas. Y una de las partes más importantes desde mi punto de vista para empezar a resolver estos problemas es la parte educativa. Estas fotos las tomó mi hermano, yo le pongo ahí porque me pidió que le diera su título, me lo escribió, entonces las vas a poner quiero. Él actualmente es investigador en Alemania, él es genetista, también estudió aquí en México en el Centro de Ciencias Genómicas y terminó de formarse en una de las universidades con mayor tradición que es la Universidad de Edimburgo. Es un ingeniero, pero un ingeniero de máquinas vivas. Él manipula los relojes circadianos de las plantas. Pero dentro de sus múltiples preocupaciones también están los aspectos de cambio climático. ¿Por qué? Porque él trabaja en la cuestión del conocimiento de los relojes circadianos porque muchos aseguran que debido a las variaciones climáticas vamos a estar experimentando situaciones alimenticias muy, muy graves. Entonces, él cuando viaja siempre procura fotografiar esta parte de Edruendante. Y según lo que él me dijo, es una foto más o menos en el mismo lugar pero en distintas épocas del año. Un es de junio del 2018, donde está el hielo permanente que nos tenía acostumbrado Finlandia y el otro es de junio del 2019, hace algunos meses, que es la misma sección. Entonces, hace un año estaba Sigroenlandia, este año, así estuvo. Entonces, es también parte de la metodología, la cuestión comparativa. Podemos ver cómo realmente algo está pasando a nivel atmosférico. O sea, hay un proceso que no es un juego, pues. O sea, que es algo que tenemos que tomar en serio y que además sus efectos ya nos alcanzaron. Es como el enfermo, ya estamos enfermos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir recomponiendo y que los impactos no sean tan terribles para las sociedades humanas? Ese es el gran punto. Nadie de los expertos que nos está, o está debatiendo la idea de Antropoceno, está poniendo énfasis en la cuestión de la pobreza. Estamos más preocupados por los derechos de los perros, de los animales, que les digo, yo tengo perros y los trato muy bien. Les doy de comer, los hago a pasear, etc. Pero ninguno de los expertos occidentales está poniendo énfasis en, y para mí también tiene y debería estar incorporado en la cuestión de los límites planetarios, la pobreza. Por eso, les hablaba de una ética ambiental que debe convertirse en una acción política, de ecología política. No nada más es la academia por la academia, sino es qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para resolver el problema. Porque si, yo sé que hay otras perspectivas, pero si nos basamos en la lucubración y en la especulación teórica, sin tomar una cuestión y acciones, entonces esto va a estar mucho más complicado. Y ahorita nosotros todavía no lo estamos viendo, ni lo estamos experimentando, porque pertenecemos a ciertos sectores privilegiados, que tenemos acceso a un sinnúmero de beneficios. Pero muchos ya lo experimentamos, por ejemplo, en la cuestión de la movilidad y el transporte. Yo les pregunto, ¿quién hace 15 minutos para llegar a la universidad? Levanten la mano. ¿Quién hace media hora para llegar a la universidad? ¿Quién hace una hora? ¿Quién hace una hora y media? ¿Quién hace dos horas? Muy pocos son privilegiados, como el doctor Guevara, que viene caminando y hace 15 minutos. Entonces, vean cómo, aunque no estemos... ¿Quién tiene agua corriente todos los días en su casa? ¿Quién tiene que comprar pipa? ¿Quién experimentó los efectos de los incendios que hubo hace algunos meses alrededor de la ciudad? Entonces, si empezamos a rascarle, empezamos a ver que, aunque no lo estemos todavía como palpando de manera tan trágica, los problemas ambientales ya nos alcanzamos. Y están presentes en nuestra vida cotidiana. Somos privilegiados, sí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque realmente los problemas ambientales a los que más afectan son a los más pobres. Y los más pobres son la mayoría. Y cuando las mayorías se organizan, empiezan a haber problemas para las élites, de las cuales ustedes y nosotros somos parte. Entonces, a lo mejor ahorita todo lo vemos muy normal, muy tranquilo, pero vamos a esperar que pasen 5, 10, 15 años, a ver, 20 años. Yo espero que no. A ver cómo se pone esto. Entonces, yo creo que estamos en un momento para actuar. Y entender que también la parte de los impactos ambientales están afectando a los más pobres. Y a los osos polares. Para los que les gusta el discurso animalista, les traje un oso polar. No traje donde están comiendo en la basura, que usted me dijo de la fotografía, doctor, porque era demasiado violenta. Para la gente que ama a los animales. Entonces, les traje esa del oso, los caros allá atrás, viendo cómo pasan. Pero es muy interesante cómo a la gente se le hace más violenta esta foto del oso que esta foto de los niños. O sea, tenemos una... Hemos desasociado la noción de los valores. Me impacta que estén matando a las pocas. Qué horror, pobres pocas. Pero cuando los niños están en una situación de vulnerabilidad, no vengo aquí a dar lecciones morales ni éticas, yo nada más quería señalar. El antropoceno y los límites planetarios, yo nada más estoy aquí poniendo algunos ejemplos, que todos ya conocen, que son de un poco muy normales, que son de un estado global del planeta, que son de una foto de Irlandia, de cómo se puede ya observar. Las afecciones al ciclo hidrológico, el agua dulce, pues ya comenté que hay lugares en la ciudad que no tienen agua corriente, sino nada más agua corriente, que tienen que pagar cantidades excesivas por el agua. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Saben cuánto cuesta una pipa de agua en zonas donde no hay agua activada? O no hay agua de sanidad. Y usted, mil ochocientos cincuenta pesos. ¡Ojo! ¿Cuánto tiempo le dura una pipa de agua a una familia de cinco personas? Una semana. ¿Saben yo cuánto pago de agua al bimestre? Y le abro a la llave y tengo llave todo corriente, todo el... Si yo quiero, la dejo abierta todo el día y sigue. Estoy casi conectado al Lerma Cusamar. ¡Te los juro! Ahí donde yo vivo, tienen su casa, ahí nunca va a faltar el agua. Se logrará. ¿Saben cuánto pago yo al bimestre de agua? Cuatrocientos pesos. Y estoy seguro que mi salario es mucho más alto que el ingreso normal de una familia donde escasea el recurso. Entonces, vean también cómo el sistema es muy perverso. La gente con menor ingreso tiene menos posibilidades de gozar de una media ambiente sano. Termina pagando más por los servicios, por los servicios ambientales. Entonces, una familia que paga mil ochocientos cincuenta por una pipa cada cuánto, ¿cuánto se vuelve al menos? O de garrafón en garrafón y yo termino pagando cuatrocientos pesos por si quiero yo veis yo tengo que pagar. Entonces, vean la perversidad del sistema. Por eso les hablo que es una cuestión también de ética ambiental. No les estoy diciendo que ustedes y yo seamos los responsables, pero somos parte del problema y parte de poder solucionarlo. La pérdida de la biodiversidad, toda la cuestión de flora y fauna, lo que les precede los osos polares, las bocas, los placuaches, los jaguares, eso que a ustedes tanto les gusta, también hay un problema en cuanto a la pérdida de biodiversidad y de flora y fauna. Los pececitos están muriendo también, ¿no? La acidificación de los océanos, toda la cuestión, por ejemplo, de estas oleadas de plantón que están llegando al Caribe mexicano, también es parte de, ¿no? Es el fenómeno. Y algo que tampoco tocan los expertos es la pérdida de diversidad cultural, ¿no? Los procesos de desarrollo que se llamaron han generado pérdidas irremediables para la diversidad cultural del planeta. Me estoy refiriendo directamente a los pueblos indígenas, en el caso mexicano. Y con ellos pérdida del lenguaje, pérdida de la lengua, y todo lo que conlleva perder una lengua. Perder una lengua también tiene un problema que es perder conocimiento sobre el uso y el manejo de los recursos naturales sobre la diversidad de biodiversidad. Es un problema altamente complejo que se interconecta. Y pues miren, estos son los que hablan del antropoceno. Está el profesor Krutzen, que ganó el premio Nobel con Mario Molina, y con Stormer, que también es biólogo. Está la filósofa Catherine Larrey, también, francesa. Está uno, estos son como los más representativos personajes, hombres y mujeres que están hablando que estamos discutiendo sobre la profesión. El doctor Rodolfo Dirzo, que es una autoridad en el tema, que nos va a acompañar. El antropólogo Pilitescola también. Los historiadores de David Christian, John Robert McNeil, está el celebrero sociólogo, antropólogo, ya sabemos que es uno, Latour, el filósofo Lorter, también muy apapado con los colegas de la facultad. Entonces, hay una serie de personajes que están debatiendo sobre la era del antropoceno. Entonces, es un tema que está presente en los espacios de reflexión académica más importantes alrededor del mundo. Y, pues no podemos faltar nosotros en la facultad de filosofía de la facultad, porque tenemos que hacerle honor a nuestra tradición. Y nos acompaña el colegio y nos acompaña la Escuela Nacional de Antropología. Ahora vamos a pasar a una cuestión que me parece central que es la conservación en el mundo. Y cómo hemos hecho también esfuerzos muy importantes por conservar nuestros recursos naturales. Un elemento importante que hay que tomar en cuenta y considerar es que el mundo tuvo un cambio muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo empezó a tener una interconexión mucho más acelerada. El proceso de guerra abrió un nuevo escenario a escala internacional y mostró una serie de problemas a la sociedad global sobre los cuales se empezaron a reflexionar ya no de manera atomizada sino de manera colegiada si podríamos así llamarlo. Y uno de los problemas que se empezaron a discutir ya de manera conjunta con la creación de la Organización de las Naciones Unidas fue el problema ambiental. Con la creación de la ONU también se crean los primeros programas y los primeros proyectos para empezar a hacer frente a los problemas ambientales que el ser humano tenía registrados o aparecían en el radar. México no fue la excepción. México tiene una tradición muy 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 larga de conservación ambiental que inicia desde el porfiriato anterior al porfiriato. Las primeras reservas de bosques que se crean en México son casi simultáneas a los primeros parques nacionales que se crearon en Estados Unidos y estas reservas aunque a muchos no les guste de bosques fueron decretadas por Porfirio Díaz porque había una discusión y había un ambiente en México donde se estaba discutiendo sobre las implicaciones que tenía la pérdida de la cubierta forestal. Hay muchísimos documentos que nos permiten darnos cuenta de este debate. ¿No? Pero durante lo que fue la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX la discusión y las propuestas para solucionar el problema de la desforestación no recayeron en una sola disciplina. Había ingenieros forestales, había químicos, había abogados, había naturalistas, había literatos, había un conjunto de reflexiones que volvían la discusión y las propuestas para solucionar la pérdida de los bosques que involucraban a una gran cantidad de disciplina. Sin embargo, después de 1945, debido a la importancia que va cobrando la biología como área disciplinaria o como disciplina, el discurso sobre la conservación se lo apropen los biólogos y le damos el carácter de experto a los biólogos como si ellos fueran a resolver todos los problemas y supieran todo lo que está alrededor de la conservación. Entonces, después de 1945 hay un cambio de perspectiva y un cambio de enfoque y ahorita lo vamos a ir viendo de manera más pausada. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta esto, que es muy importante y son reflexiones que yo extraigo de Bowler y de Deleck que son dos grandes historiadores de las ciencias ambientales y de la ecología y durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, la ecología era una ciencia que ayudaría a explotar de forma más intensiva la naturaleza o los recursos naturales. El sentido contemporáneo que le damos a la ciencia ecológica o a la ecología como ciencia de la conservación es algo extremadamente reciente que inicia en la década de los años 70. Ecología o los ecólogos tenían como intención desarrollar tecnologías para utilizar de manera mucho más inclusiva la naturaleza. No estaban interesados en la conservación de los bosques, en la conservación de la selva, en la conservación de los desiertos o de los océanos. El biólogo, ecólogo como actor de la conservación de manera generalizada a escala global es algo extremadamente reciente en 1970. Pero la preocupación por la conservación, o sea, el conservacionismo es mucho más añejo. Humboldt ya está preocupado por el y el conservacionismo es mucho más plural y mucho más inclusivo. ¿Por qué? Porque incorpora abogados, incorpora biólogos, incorpora químicos, incorpora historiadores, incorpora filósofos, incorpora una serie de saberes, ¿no? Para intentar dar respuesta y solución a los problemas que nos aquejan y a cómo poder gestionar los recursos de la naturaleza de manera más adecuada. Pero hay algo muy interesante, que en México el vínculo entre ecología y conservación emite de manera muy temprana, muy muy temprana, con un biólogo conservacionista, el cual el doctor llevó a darme a ser estudiado en su faceta como historiador, como docente, que es el doctor Enrique Beltrán Castillo. Una de las primeras reflexiones de Enrique Beltrán Castillo en los años 20 es cómo desarrollar conservación y ciencias biológicas de manera paralela. Entonces, México está a la vanguardia desde los años 30 en la relación que existe entre ecología y conservación. ¿Por qué nos hemos perdido si hemos tenido a los expertos que además han discutido los foros más importantes a nivel global? Es más, el modelo actual de conservación aceptado y promovido por la organización de las Naciones Unidas tiene su centro de origen y de discusión según los datos que yo he encontrado en México. Y ahorita vamos a ver por qué. El conservacionismo mexicano. Este conservacionismo mexicano guarda similitudes con otros modelos de conservación alrededor del mundo. no me voy a meter en ello ahorita porque sería extender demasiado esta 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 y aquí nada más hay algunos rasgos generales de las etapas que más o menos se han venido identificando sobre cómo ha venido cambiando y se ha venido complejizando el concepto de conservación. Durante el siglo XIX los pueblos indígenas y los pueblos campesinos según lo que encontramos en los documentos eran los principales responsables de la pérdida de la cubierta por el pueblo. y así se puede ver en los documentos en los textos que son los pueblos indígenas los responsables y hay una carga negativa hacia todo lo que tiene que ver con formas comunitarias con las formas de propiedad comunitaria como elegido. Con esto no estoy diciendo tampoco que podamos generalizar y que los pueblos indígenas sean conservacionistas pero había una generalización en el siglo XIX donde los principales actores y responsables de la pérdida de los bosques en México eran los pueblos indígenas. Durante el siglo XIX además de la preocupación por la conservación de los bosques también emerge la preocupación por la pérdida de la fauna. Pero no es una preocupación como la tenemos como una cuestión de derechos de los animales de los organismos sino tiene que ver con una cuestión mucho más económica. Entonces se empiezan a restringir algunas cuestiones de caza de explotación de algunos mamíferos superiores como así se llamarían jaguares o por una cuestión económica y aparecen también las primeras reglamentaciones para la conservación y ya durante el siglo XX aparecen lo que hoy conocemos como áreas naturales protegidas que además está dividido en una serie de clasificaciones como una taxonomía jurídica de parques nacionales reservas forestales reservas de la fauna y hay una intencionalidad del Estado por tutelar la conservación y a qué me refiero con tutelar la conservación que es un modelo de conservación desde arriba y se crean cooperativas forestales y se les empieza a decir a partir de modelos científicos cómo se debe de conservar cuál es la mejor manera de conservar cuáles son las cosas importantes y se forman las cooperativas campesinas el ejido de la revolución empieza también a incorporar elementos de conservación de los bosques entonces hay una conservación tutelada o un intento por conservar de manera tutelada que viene directamente del Estado donde no es importante el conocimiento tradicional hoy muchos biólogos muchos sociólogos y muchas otras disciplinas acusan al Estado mexicano de haber sido autoritario y positivo y no haber considerado a las comunidades indígenas dentro de los procesos de conservación esto para mí no tiene ningún sentido porque como nosotros estamos viendo hay una idea y un paradigma sobre la construcción y ese paradigma se va modificando conforme se van incorporando nuevos elementos de los años durante el siglo XX la primera mitad del siglo XX ya podemos observar que hay una preocupación por la contaminación en las urbes y se empieza a percibir como las ciudades están creciendo de manera descontrolada ciudades como Monterrey como Guadalajara como la ciudad de México en 1940 ya podemos ver reflexiones y la preocupación dentro de muchos científicos mexicanos sobre el problema de explosión demográfica y la contaminación por ejemplo de las armas y en los años 60 y 70 empiezan a incorporarse nuevas nociones de conservación en los años 60 y 70 gracias al trabajo conjunto entre el biólogo y el antropólogo empieza a revalorarse los conocimientos tradicionales y esto se da por una cuestión muy compleja y a la vez muy simple en los años 40 el doctor Beltrán y este es solo una pequeña parte de la historia es algo mucho más amplio mucho más complejo conforma la comisión de la ecología tropical había un desconocimiento absoluto de lo que eran los ecosistemas tropicales no eran áreas prioritarias para la conservación ni para la investigación científica los lugares importantes de conservación tenían que ver con los bosques altos y los bosques del tío por diversas razones las selvas tropicales los manglares todos los espacios que hoy a nosotros nos parecen tan bonitos la selva amazónica la selva peruana la selva peruana que las vemos en la tele vemos en National Geographic y vemos a las guasamadas volando y hay que bonito los animalitos a los jaguares realmente si nosotros hacemos trabajo en esos espacios o no hay que irnos muy lejos podemos ir a Oaxaca a Hidalgo a meternos a la sierra a Puebla vamos a observar que estos lugares son realmente muy complejos para desarrollar aspectos de nuestra vida cotidiana entonces hay una perspectiva muy clara nosotros empezamos a revisar textos científicos donde dice que las selvas son lugares mal santos y bueno realmente en las selvas están los mosquitos la piedra amarilla el dengue y empezamos y entonces esta idea sobre las selvas y ese tipo de ecosistemas como lugares poco apropiados para el desarrollo de la cultura son vistos como lugares sin ningún interés por la conservación es más los conservacionistas mexicanos a principios del siglo XX proponían que los manglares fueran quemados con petróleo entonces imagínense en una una propuesta que uno puede encontrar era oigan en los manglares de Nayarit tenemos un problema por la cuestión de la fiebre amarilla y los mosquitos se anidan en los manglares cuál era la propuesta de los conservacionistas quemen ese lugar insano arrasen con él y siempre en el cáliz entonces también la conservación y las perspectivas conservacionistas tienen lo que hoy podríamos ver como ciertas contradicciones pero en ese momento eran respuestas y soluciones hoy todos los eucaliptos que vemos todos los eucaliptos que están en la ciudad los vemos como una cuestión de plagas de armadilismo problemático fue una propuesta de introducir esos árboles para generar ambientes mucho más altos entonces los científicos también han venido tomando decisiones altamente riesgosas y altamente peligrosas para la sociedad en su conjunto por eso yo lo que comento muchas veces es que la conservación no puede solo estar en manos de los científicos debe haber una participación de distintas áreas del conocimiento y entonces para regresar a la cuestión del doctor Beltrán en los años cuarentas y cincuenta conforman la comisión de investigación del trópico mexicano y a ellas se integran una serie de notables biólogos jóvenes todos ellos con un objetivo de estudiar el barbasco mexicano en la zona de Veracruz ¿por qué el barbasco? porque el barbasco tenía una serie de propiedades que podían utilizarse para la industria médica pero cuando el doctor Beltrán y los jóvenes biólogos llegan a Veracruz empiezan a darse cuenta que hay un desconocimiento total sobre el ecosistema ¿y qué hacen los biólogos? ¿qué hacen los biólogos? cuando le dicen oye y esta variedad puta no hay ninguna clasificación taxonómica que nos digan en los libros no está registrada se enfrentan a un problema muy grave que no hay clasificaciones taxonómicas de la ciencia que se llama occidental ¿no? ¿y qué es lo que empiezan a hacer empiezan a recurrir a los campesinos indígenas de esas regiones como informantes sobre la flora que existe en la industria entonces los campesinos les empiezan a decir ah no fíjate que ese árbol lo ocupamos su corteza para curarnos la diarrea ¿y cómo le llaman? no pues que cacahuananche y ahí están los biólogos y también el trabajo con los antropólogos ¿por qué? porque los antropólogos ya tienen un trabajo ¿no? en esas regiones ya muy asentado y están recogiendo la información que los pueblos indígenas y campesinos les están suministrando a los antropólogos entonces empieza a dar una conexión entre antropología biología y ecología ¿no? y empieza a revalorarse el conocimiento tradicional que hoy llamamos conocimiento tradicional lo que hoy también conocemos como etnobotánica que es un tipo de biopiratería ¿no? ¿por qué? porque vamos y extraemos los conocimientos tradicionales y vemos qué tipo de aplicación le ponen los laboratorios las industrias entonces vean y además no es una cuestión nada más de ir y extraer el conocimiento y llevarlo a los laboratorios tiene que ver también con una cuestión lingüística ¿por qué? porque si hay dos hay un debate hay un debate que yo creo que las actuales autoridades del CONACYP no han sabido plantear de manera asertiva y su comunicación no ha sido muy clara pero estamos muy acostumbrados a pensar que la taxonomía solo es la que empezó a producirse en las universidades europeas con INE pero hay una taxonomía una taxonomía local que también puede ser comprendida como conocimiento taxonómico clasificación de especies porque son las que reciben entonces podemos tener taxonomías en Aguapu en Purépecha en Guave en las diferentes variables del Maya Tzotzil Celtal Tocolaval una serie de taxonomías indígenas sobre el conocimiento de los recursos naturales que ni siquiera nos hemos preocupado por investigar o por trabajar entonces hay una taxonomía que se hace en las universidades y los centros de educación y hay taxonomías que son taxonomías indígenas las taxonomías universitarias se nutren y se siguen nutriendo hoy día de toda la clasificación y las taxonomías indígenas no podemos nada más pensar la taxonomía como el ejercicio académico de clasificación que se hace en las universidades yo les estoy narrando de forma muy rápida como los biólogos mexicanos cuando llegan a las selvas tropicales empiezan a ver la gran diversidad de especies y no saben ni dónde están ni qué son ni cómo se come y entonces recurren a los pueblos indígenas y llevan las plantas con las primeras clasificaciones y esto no lo digo yo lo dice Gómez Pompa en sus memorias Arturo Gómez Pompa uno de los biólogos y biólogos más importantes que ha tenido México y tuvo México todavía en activo de los años 60 a la década de los 80 cuando viene otro que le dio generacional y Halter también entonces este conocimiento sobre cómo las comunidades campesinas indígenas en México están aprovechando los recursos naturales es lo que empieza a dar los elementos para desarrollar modelos de conservación que yo digo que es conservación participativa y deja de ser una conservación tutelada desde el Estado y empieza a haber un proceso de negociación que todavía tenemos historia yo aquí nada más estoy dando como algunos de los elementos que he venido ya compilando del proyecto de investigación que ahorita estoy desarrollando y entonces da un vínculo indisoluble entre biología ecología antropología y etnobotánica después de 1960 a los años 70 donde se consolida empiezan a desarrollarse una serie de investigaciones sobre antropología y medicina que es lo que están hablando pues justamente todo este aprovechamiento de la medicina tradicional y queda registrado en trabajos muy importantes de los antropólogos y las farmacéuticas se aprovechan y los laboratorios se aprovechan y todo el mundo se aprovecha ese conocimiento tradicional y los que nunca realmente aprovechan ese potencial porque no existen las normas jurídicas para que ellos se beneficien pues son los pueblos indígenas entonces tenemos muchísimos productos médicos y farmacéuticos y otro tipo de desarrollos que han venido de las selvas humedotropicales no nada más mexicanas de Asia de África ¿no? y además algo muy importante que también no fue algo que hayan aportado los biólogos sino fueron los antropólogos los antropólogos empezaron a demostrar con sus estudios de campo que había una correlación directa entre cultura y diversidad biológica la cultura va acompañada de diversidad biológica y hay muchísimos antropólogos que ya lo han en Brasil en Asia en África en México ¿no? y entonces se empieza a valorar lo que se conoce hoy como megadiversidad biológica después de los años y nos da como resultado lo que hoy es el modelo predominante de conservación a nivel global que son las reservas de las diósperas entonces tenemos que valorar la importancia que los científicos mexicanos los antropólogos mexicanos los sociólogos mexicanos han tenido y han aportado a este modelo de conservación a la global porque luego decimos no pues los norteamericanos los lichot los franceses ¿no? y valoramos poco lo que nosotros y con mucho esfuerzo porque también no somos sociedades ricas hemos venido haciendo a nosotros un proyecto de investigación nos cuesta mucho más y tiene un impacto mucho mayor para la sociedad que para otros países que tienen ya resuelto otro tipo de problemas la investigación en México tiene un costo social mucho más alto porque dejamos de invertir en ciertos sectores para invertir en otros entonces la investigación y el conocimiento y la educación tienen un costo alto por eso también hay que valorar los esfuerzos que nosotros hemos venido haciendo históricamente no desde hace 10 años desde Humboldt está la preocupación por las generaciones futuras ¿no? la cuestión de la ética ambiental que yo les mencioné al principio sin embargo ya después del siglo de la segunda mitad del siglo XX los bosques dejan de ser el eje central de la conservación y empiezan a preocuparnos la conservación de la selva por todo el contenido y la quesa biológica que existe la conservación de los desiertos la conservación de los mares y una serie de ecosistemas que antes eran vistos como lugares malsanos como lugares perniciosos para la cultura se incorporan al discurso conservatorista Alain Bousset un geógrafo e historiador francés que está en la Escuela de Altos Estudios tiene dos o tres trabajos maravillosos donde nos explica cómo el paradigma europeo hipocrático se contrapone al paradigma o a la idea que la llaman la cultura del agua la cuestión de los humedales entonces los europeos dentro de su idea de cómo generar mejores espacios para el desarrollo de la cultura querían desecar todo y aquí lo vemos con la cuestión de la cuenca de México los más importantes proyectos de desecación pues inician desde la colonia ¿por qué? porque para ellos los lugares húmedos selváticos y todos esos pasos son lugares malsanos es donde la cultura como ellos la entendían no puede desarrollarse pero ya después de 1945 pues empezamos a ver que en esas selvas en esos lugares malsanos hay una serie de o información de carácter biológico que también sirve para el desarrollo que tiene que ver con pura enfermedades con productos entonces los bosques en México dejan de ser la conservación y también entra la cuestión de la preocupación de la conservación del suelo del agua de la fauna el crecimiento de la población y la cuestión de las grandes ciudades empieza a haber una participación mayor de las de las poblaciones indígenas y hoy ninguna persona plantea crear un área natural protegida si no es con la participación de las comunidades entonces empiezan los procesos de negociación entre el Estado y modelos desde abajo de organización política y organización del territorio los genes empiezan a adquirir un valor importantísimo por todo lo que ya les he venido diciendo y se empiezan a componer una serie de instituciones académicas preocupadas por el conocimiento y la conservación de los distintos ecosistemas mexicanos el INECOL el Instituto de Ecología de Biología en Michoacán también se crean y se empiezan a desarrollar las primeras leyes ya más complejas sobre la cuestión de la conservación ecológica en México esto ya estamos hablando de finales de los 80 principios de los 90 y hoy es imposible o es muy poco probable que se desarrollen políticas públicas a favor de la conservación sin considerar estos elementos que algunos antropólogos llaman el concepto biocultural que es la relación que existe entre el medio ambiente los ecosistemas la parte biológica la cuestión de los genes y la parte cultural los antropólogos en distintas regiones del mundo en distintas zonas fueron viendo como donde hay asentamientos humanos en las selvas hay más diversidad biológica ¿por qué? porque es un proceso que se va dando de intercambio también de las especies entonces por ejemplo el doctor Guevara vive a 50 kilómetros de donde yo estoy la doctora marion a 30 kilómetros y yo tengo un tipo esto es un ejemplo muy muy pedestre muy entonces yo tengo una plantita de maíz y yo la he cultivado generación tras generación tras generación y he ido de manera racional seleccionando los granos que me generan mejores rendimientos entonces yo le digo al doctor Guevara oye pues fíjate que yo tengo esta planta de maíz que me da muy buenos rendimientos cuando no hay tanta lluvia y dice fíjate que el año pasado nosotros no tuvimos una buena producción porque allá donde yo vivo no yo vivo tanto pues a ver pásate uno una semillita y entonces el doctor Guevara empieza a sembrar ese maíz y pasan años vienen sus hijos luego sus nietos luego sus sus nietos y ese maíz que se fue con cierta información genética de donde yo se lo di resulta que el doctor Guevara pues vive en una altitud mucho mayor en la que yo estoy entonces donde él vive son 350 metros hay más humedad entonces la planta en un proceso que podemos decir de aprendizaje ¿no? empieza a incorporar los elementos ambientales y empieza a adaptarse a un nuevo ecosistema donde hay otras condiciones y empieza a adquirir esas ¿no han visto cuando llevan una plantita a su casa y que no se da? pues es que no supieron adaptarla pero si tienen el cuidado de irla adaptando esa plantita se les va a dar y luego de esa plantita van a poder sacar más plantitas pero es un cuidado o sea las plantas también van aprendiendo a adaptarse a distintos espacios y a distintos ecosistemas entonces el maíz que yo tenía ya no aunque lo veamos igual ya no es el mismo que tiene el doctor Guevara y pasó lo mismo con la doctora María después de trabajo y de selección generacional ha adquirido nuevas características adaptadas al ecosistema entonces imagínense en poblaciones que han habitado la Amazonia las selvas chapanecas las selvas de Asia que se dan estos procesos de intercambio y que han pasado cientos y miles de años de intercambio y no nada más la cuestión de la comida ay que bonita flor está en tu jardín ¿no? ay pues mira te la regalo y se la llevan y pum y de repente la flor sube 300 metros o baja 100 metros o y empieza a adquirir pues un proceso muy 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 largo esto yo se lo estoy narrando casi como un chiste ¿no? entonces los antropólogos han demostrado que donde más diversidad biológica hay es donde más diversidad cultural por la cuestión de los intercambios por ejemplo en la Amazonia brasileña en algunos espacios hay mucho más diversidad de flora y de fauna donde hay asentamientos de poblaciones indígenas que donde no las hay en Chiapas también Sarucán lo demostró con la cuestión de los cacaos ¿no? y los sacaguales y todo y muchos antropólogos en África también han han venido demostrando esto entonces ahí es muy difícil pensar la conservación de la mega diversidad sin incorporar los factores de la cultura estos son los centros a mí no me gusta llamarlos así pero como comúnmente lo se utiliza son los centros calientes de biodiversidad planetaria es donde está contenida la riqueza biológica del planeta y así como la Virgen de Guadalupe algún día nos dio cantar ¿no? por una cuestión del azar y de la organización global pues nos dio también una cuestión de una amplia riqueza genética entonces por ejemplo vemos algunas vean como la Amazonia brasileña a pesar de que nosotros podíamos pensar que es muy rica en diversidad biológica no es más rica por ejemplo que las partes de la selva peruana ¿y esto por qué? porque se debe una cuestión de una geografía accidentada los geógrafos lo deben de saber muy bien ¿no? o sea si nosotros tenemos un plano tenemos menos variabilidad en altitud humedad entonces vuelve algo es como el mar ¿no? si nosotros nos vamos más hacia adentro hay menos diversidad que en las costas igual pasa son regiones muy montañosas donde se concentra muy accidentadas ¿no? donde se concentra la mega diversidad biológica y en esas donde están la mayor riqueza biológica también están asentadas la diversidad cultural entonces hay una relación directa entre diversidad biológica y diversidad cultural ¿vieron el otro mapita donde está México? ven ese patrón por llamarlo de alguna forma ahí está México y entonces también la cuestión de la mega diversidad biológica se empata con la cuestión de la disposición de agua están los bosques entonces donde hay más agua hay más bosques hay más donde más verde está estas son escalas muy grandes si nosotros vamos a una escala más pequeña podemos ver que hay mucho deterioro muchísimas cosas pero esa es una escala mucho más fina pero hay una correlación directa entre bosques que es obvio y agua y también hay una correlación directa donde están asentados los pueblos indígenas todos los pueblos indígenas están donde está la mega diversidad biológica donde están los recursos forestales los recursos genéticos el agua también está la mayor diversidad lingüística en nuestro país y si nosotros vamos replicando este modelo en donde están los centros de diversidad biológica vamos a ver que hay una correlación y también hay presencia de poblaciones humanas con otras lenguas otras formas de pensar el mundo distintas culturas entonces vean ahí está el agua bosques selvas etc y diversidad cultural si nosotros hacemos las capas de los mapas vamos a ver que empatan una lectura cartográfica si hiciéramos eso entonces con esto se demuestra que si hay una correlación por lo menos cartográfica y también es donde están ubicadas y hoy hay un caso muy discutido en la prensa científica y en la prensa más ciudadana sobre un tipo de maíz que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico entonces los científicos en los laboratorios han llamado a este maíz el maíz del futuro imagínense una planta que pueda fijar el maíz o sea no en el suelo sino en el aire imagínense lo que va a ser lograr sintetizar ese gen responsable de hacer esa función biológica e insertarlo en otra serie de plantas para su crecimiento están hablando de una verdadera revolución alimentaria y saben de donde es ese maíz mexicano de Tlaxcala y entonces el convenio de diversidad biológica el protocolo las compañías dicen no es que nosotros ya nos pusimos de acuerdo con la comunidad con esa comunidad indígena pero resulta que no es solo esa comunidad indígena la que siembra ese tipo de maíz sino hay 30 o 40 comunidades alrededor que también utilizan ese maíz va a venir un problema jurídico que más bien ya está presente es cómo gestionamos los derechos de propiedad que se han venido desarrollando de manera colectiva y quiénes van a ser los beneficiarios la compañía la universidad norteamericana y el pueblo con el cual firmaron el contrato méxico qué va a pasar con las 20 o 30 comunidades que hay alrededor que también sembran ese tipo de maíz que les va a estar acusando de estar utilizando los recursos de propiedad intelectual industrial de una empresa de granos de semilla y eso es un nada más un elemento para que vean cómo una planta que es producto 99.9% humano porque el maíz no puede existir sin la participación del ser humano va a arrojar una serie de ganancias multimillonarios por su capacidad de fijar nitrógeno en la atmósfera cómo lo estamos legislando cómo lo estamos pensando cómo estamos pensando la propiedad de ese tipo de recursos es propiedad de las comunidades que lo han venido desarrollando durante cientos de años o solo porque llega una compañía y logra aislar un gen lo puede vender y comercializar y demandar a otras comunidades por utilizar ese conocimiento es una cuestión muy muy compleja entonces ustedes ven la conservación actualmente no nada más tiene que ver con las cuestiones puramente biológicas de la fauna y de la clora la conservación también ha incorporado la importancia que tiene la cuestión cultural entonces si es una cuestión de que Humboldt fue importante porque nos dio muchos elementos que tenemos que pensar y él abre un debate pero hoy la conservación se ha vuelto algo mucho más complejo que incorpora la parte de la cultura y la conservación no como en un sentido de estático inmóvil de no toques ¿no? la conservación entendida desde una perspectiva dinámica que hay que ir incorporando nuevos elementos para tomar las mejores decisiones y bueno pues como yo nunca en ese sentido me parezco y me gusta mucho lo que alguna vez platiqué con mi colega y hoy buen amigo y camarada el profesor Abraham Cruz Villegas que es un artista y un pensador también que también va a estar aquí para tratarse las cuestiones sobre antropoceno y arte que más que encontrar respuestas hay que abrir preguntas porque las preguntas enriquecen los proyectos y yo la verdad pues no tengo muchas respuestas a cómo ahorita te lo vamos a ver perfecto entonces pues yo ahí lo dejo y entonces mis conclusiones de manera un poco provocativa para abrir el diálogo que se debe de abrir pues son puras interrogantes entonces pues yo con esto concluyo y te agradezco muchísimo de la atención aplausos 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 a Gracias por ver el video.